Hola, ¿qué tal amigos de FlowD08? Sí, rápidamente vamos a hablar de qué es lo que está pasando acá Y es que al parecer, no lo sé, no tengo 100% la seguridad Pero ya sabes que el link en la descripción está toda la verdad de lo que vamos a hablar aquí Al parecer Rochi quiere grabar con Tekashi 6ix9 Porque le dejó un texto, una publicación bastante interesante De hecho se la puso en inglés, pero por supuesto papayito te la tradujo ¿Dónde? Link en la descripción Y palabras más, palabras menos, le dijo como que tú no eres el peor Tú no eres malo, confía nada más en tu familia, en tu madre Porque aquí estamos para siempre apoyarnos ¡Wow! Pero Tekashi aún no le responde De hecho te pongo todos los videos y todas las cosas que últimamente ha hecho Tekashi Es gastar y gastar y gastar el dinero ¿Quieres saber cuánto? Link en la descripción Pero bueno, lo cierto es que al parecer Rochi sí quiere grabar con Tekashi Parece que se están haciendo acercamientos De hecho las últimas publicaciones de Rochi y RD son en inglés Esto tendrá algo que ver Yo te descubro y te conecto todas las cosas como son Link en la descripción porque tú sabes cómo es Pero ya te lo dije, al parecer si viene un junte Que Flow los acompañe ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!